Allí el gobierno municipal realiza un proyecto que tiene que ver con la mejora del servicio de agua. Hay una ampliación y una mejora de la red prevista, por eso vamos a entrar en contacto con la intendenta Liliana Roig. Aquí ya estoy saludando. Liliana, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Un gusto estar en contacto contigo nuevamente. Igualmente, gracias por atendernos. Liliana, bueno, ¿de qué se trata este proyecto, esta iniciativa? ¿Qué contempla o a partir de qué decidieron encarar estas obras que se vienen? Bueno, este es un proyecto que contempla la renovación de la red de agua existente y la ampliación de la misma a nuevos loteos. Nuestro pueblo crece hacia la zona oeste de la localidad, que es la zona más alta en terreno, y tenemos una red que está alimentada por gravedad, por lo tanto se hacía cada vez más difícil llegar a las nuevas ubicaciones con la presión suficiente para que el agua diese el servicio que correspondía. Por eso ya desde el año 2017 se inició con este proyecto que fue presentado a Lenosa, el Ente Nacional de Obras Sanitarias, a través del pedido de un crédito, un crédito de 25 millones que en esta primera etapa nos permite renovar la red de agua potable de todo el sector oeste, lo que conocemos como Barrio Alto de San Martín, más incluir el nuevo loteo donde se van a comenzar ahora en el mes de marzo 42 viviendas del plan Mi Primero Hogar 1 y donde además se están construyendo ya muchas viviendas de Procrear. Cuando se habla de renovación en materia de infraestructura, ¿qué es lo que implica? Bueno, implica el recambio de todo el pendido domiciliario de cañería, son aproximadamente 8.000 metros lineales de cañería, y también la construcción de una cisterna de almacenamiento de agua junto con un sistema de presurización, es decir, la nueva red de ticino como las redes modernas va a estar presurizada por bombeo, independizándonos de un tanque en altura para poder alimentar, llegar con presión a cada uno de los domicilios, y también incluye la instalación de una planta de tratamiento, porque si bien nosotros contamos con agua absolutamente potable, que cumple con todos los estándares del Código Alimentario Argentino, tiene un cierto grado de dureza que hace que tanto las cañerías como los artefactos sanitarios se vean atacados por el sarro y reduzcan su vida útil, entonces la nueva red prevé un tratamiento para quitar la dureza del agua. Bien, y si hablamos de plazos, ¿qué tiempos estipulados hay? Mira, ya estamos casi en el 50% de obra, así que calculamos que en el plazo de tres meses, más o menos, va a estar concluida esta obra, y esperamos en ese plazo avanzar con la segunda etapa que está presentada también en ENOS a través del plan ENOSACE, que es para la renovación de la red del resto de la localidad. Nuestros caños ya tienen más de 20 años de antigüedad, por lo tanto no permiten ser presurizados sin que se produzcan roturas, y bueno, para poder avanzar con esta misma calidad de servicio en toda localidad, necesitamos renovar también la red del resto de la localidad. Bien, saliendo de este tema puntual, también está en marcha el presupuesto participativo de este año, ¿cómo les está haciendo con eso? Sí, nuevamente tenemos varios proyectos presentados, estamos en etapa de votación, así que gracias por tu pregunta, porque es una buena oportunidad para invitar a todos los vecinos a que entren en contacto con los proyectos, los conozcan y elijan cuál es el proyecto que les parece más importante para la localidad. Estamos esperando este domingo 6 de febrero, es el nuevo aniversario de la fundación de la localidad, 111 años, y bueno, en marco de ese festejo también vamos a hacer una campaña de votación para sumar más votantes para el presupuesto participativo y poder ver cuál es el proyecto que vamos a llevar adelante este año. En la primera edición, con este presupuesto participativo, se pudo concretar un playón deportivo para practicar diversas disciplinas, ¿cierto? Exacto. En la primera edición, el proyecto ganador fue el Polideportivo Municipal, que incluye el playón, una cancha de fútbol, un lugar para salto en largo, lanzamiento de balas, lanzamiento de cabalinas, un circuito de calistenia, varias disciplinas deportivas, y bueno, en esta oportunidad los mismos autores que presentaron ese proyecto, presentaron un proyecto de ampliación, pero también hay otros proyectos presentados, algunos que tienen que ver con seguridad vial, otros que tienen que ver con la instalación de Wi-Fi gratuito en algunos sectores de la localidad, una plaza en un barrio de la localidad, estoy intentando, no quiero olvidarme de ninguno, no es que ninguno me parezca más importante, tocan distintos temas, hay uno que plantea puntos verdes para la recolección diferencial de residuos en la zona de la ciclovía, bueno, la verdad que son todos muy interesantes, y el presupuesto participativo prevé que se cumplan en orden de elección hasta que se agote el presupuesto asignado, es decir que si el primer proyecto no usa todo el presupuesto asignado, se continúa con el segundo y así en orden de mérito, digámoslo. Bueno, eso también hace que varios de los proyectos que se presentaron, por ejemplo, en el presupuesto participativo anterior, si bien no ganaron en primera instancia, desde la MUNI también fueron tenidos en cuenta como, por ejemplo, colocación de cestos de residuos que habían planteado en algunos lugares de la localidad, o la construcción de un termotanque solar con elementos reciclados que hicieron los chicos del IPEN, bueno, esta presentación de proyectos no solo apunta a que se va a construir el ganador, sino también a detectar cuáles son los intereses de la comunidad y poder trabajar en la participación ciudadana en lo que hace a los intereses y a la necesidad del pueblo. Bien, Liliana Royce, Intendente de Ticino, el agradecimiento de Canal 20 Noticias por este contacto.